La situación en Ucrania es cada vez más complicada. Muchas familias han conseguido huir del país y escapar del horror. Sin embargo, la de Yanina, una de las jóvenes que ha conseguido llegar a Murcia en busca de ayuda, ahora acogida por la UCAM, aún sigue allí. Mi familia está en Ucrania. Mi madre se siente frustrada por no venir conmigo y con mi hermano, y también por lo que está ocurriendo. Ella está en contacto con varias personas y se niegan a dejar Ucrania. Ellos prefieren quedarse y luchar y estar con sus maridos. Sus padres y sus familias. Y mi familia está allí, y yo hablo con ellos a veces, pero es muy difícil. Y temo siempre que sea la última vez que lo haga. Es muy difícil de explicar. Y mi familia está allí. Yo hablo con ellos a veces, pero es muy difícil. Y temo siempre que sea la última vez que lo haga. Es muy difícil de explicar. No hay palabras para explicar el dolor de tener a su familia tan lejos y la incertidumbre con la que Yanina vive diariamente al no saber si será la última vez que hable con ellos. Es difícil predecir porque ellos dicen que hay como dos escenarios. Por un lado, el ejército que puede ocasionar problemas, al que deberían parar para negociar. El segundo escenario es el armamento nuclear y el armamento químico. Teme que el conflicto desemboque en un desastre mundial y por ello lanza al mundo un mensaje de paz y solidaridad para que a través de la armonía y la tranquilidad se resuelva la guerra y no haya más muertes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.